Para hallar el máximo común divisor, primero copiamos por acá los números y ahora nos preguntamos ¿Todos estos números se podrán dividir de forma exacta entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 15 entre 2 no es exacto. Entre 3 tampoco, por ejemplo, 10 entre 3 no es exacto, lo malogró. En cambio, entre 5 sí se pueden todos, así que 40 entre 5 es 8, 10 entre 5 es 2, 15 entre 5 es 3. Ahora, se puede seguir probando, pero ya no es necesario porque solo se prueba hasta el menor o aproximado de los que están acá al final, o sea, hasta el 2 nada más. Pero ya fue probado con el 2 y no funcionó, por eso ahí acaba. Y la respuesta siempre aquí, 5 nada más en este caso. Y listo.